¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La Torre! La atracción única en Córdoba. Venía a conocerlo solo en el salón de fiestas infantiles más grande de Córdoba. ¡Divertiñú! ¡Pabuloso para que tu cumple sea completo! ¡Marcos Mix es Windy en Córdoba! Ya abrió sus puertas al público en Avenida Alem 1144. Marcos Mix te sorprenderá con los precios. Marcos Mix, pasión por emprender. Milo Locket llegó al Museo Barrilete para jugar con los chicos. El juego de Milo. No te lo pierdas. De martes a domingos, de 16 a 20 horas, en Museo Barrilete. Recta Martinoli, 7867, Arguello. Acordate que hoy tenemos sorteos. Anotate y participá. Tenés que entrar en nuestra fanpage, ponerle me gusta y compartir el concurso. Debajo del aviso, déjanos tus datos personales. A partir de las 13, publicaremos los ganadores en nuestra fanpage. Nosotros cumplimos 200 programas, pero la banda de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina está cumpliendo 50 años. ¡Felicitaciones a todos! Hola Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto. Hola amigo, un gusto que nos vengas a visitar a la Escuela de Suboficiales. Contame un poquito cuántos años tiene la banda de la escuela. Bueno, la escuela se creó el 3 de marzo de 1965. Este año está cumpliendo los 50 años. En ese momento era dirigida por un suboficial mayor. Suboficial Mayor Vulcano. Y estaba integrada aproximadamente por 24 músicos. Hoy en la actualidad, yo soy el director, que soy el capitán Gustavo Allende. Tenemos a nuestro subdirector, que es el suboficial Mayor Salgado. Y la banda está integrada aproximadamente también por 24, 25 músicos que forman la banda de música de la Escuela de Suboficiales. O sea que tiene muchísimos años. Y gracias a Dios estamos cumpliendo sus 50 años. Y contame un poquito en qué actos participan estas bandas. Esta banda participa en todos los actos. A nivel social, fuera de la institución, participamos en actos culturales, en colegios, hacemos conciertos didácticos, en teatros importantes de la ciudad, en todo lo que hace la parte protocolar de los actos. Y acá en la parte interna, hacemos todo lo que es el aprendizaje para que los aspirantes alumnos aprendan a desfilar con la banda. ¡Gracias! 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 Gustavo, ¿y ustedes solamente interpretan marchas militares? No, no. Por ser una banda de música, tenemos la posibilidad de tocar cualquier estilo de música. Hacemos música clásica, música de película, música popular. Contame, ¿por qué es este palito que tenés en la mano? Bueno, este palito se llama batuta y sirve para dirigir la banda. Se coloca en la mano derecha, que es la mano métrica, que es la que marca los tiempos de la música que se hace, y esta es la mano expresiva. Juntas, las dos manos, hacen que suene una melodía, una marcha, mientras la batuta marca, la mano expresiva da otro sentido al tema musical. Yo quiero saber una cosa, ¿los chicos estés en casa cuando vos estás ahí con la batuta? Sí, sí, porque en la gran mayoría de los temas, si no marca la batuta o la mano expresiva, los músicos no saben interpretar la obra, o se cruzan. Para eso está justamente el director con su batuta. Es como el dicho, el que maneja la batuta es el director. Y me contó un pajarito que viajaste a la Antártida, contame, ¿cómo fue esa experiencia? Mirá, me designaron como jefe de un grupo de trabajo para hacer el mantenimiento logístico de la Antártida. Nada que ver con la música. Fui como oficial jefe de un grupo de trabajo, donde estuve aproximadamente cuatro meses en la base Marambio, en la Antártida Argentina. Mi trabajo allá consistía en dirigir, pero un equipo de trabajo. La función principal nuestra era hacer agua, tener el alojamiento preparado para los científicos que se alojan ahí durante el verano y el invierno, para los que vienen también a trabajar durante el año, ahí en la base Marambio. Esa fue mi función ahí en la base Marambio. 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 Bueno Santi, ha sido un placer para nosotros que nos hayas venido a visitar a nuestra casa, la Escuela Suboficiale, esta es la banda de música, como te había comentado, Y como sabemos que estás cumpliendo tus 200 programas, la banda de música ha adaptado una canción para homenajearte en tu cumpleaños. Así que esta sorpresa te la dedicamos la banda de música para vos. Bueno, muchísimas gracias. A ver, la vemos. ¿Vamos? Los cumlas, feliz, que los cumlas, cada vez que 200 programas, felicidades y que seas feliz. ¡Santi! Que los cumlas, feliz, que los cumlas, ¿sabes qué? 200 programas, felicidades y que seas feliz. ¡Muchísimas gracias! Bueno, Gustavo, muchísimas gracias a vos y a todos tus compañeros, muchísimas gracias. Me encantó la canción y muchísimas gracias por homenajear, ¿sabes qué? por estos 200 programas. Un placer para nosotros y, bueno, feliz cumpleaños. Bueno. Tenemos más saluditos. Santi, desde el Jardín Juan Gabriela queremos felicitarte. ¿Y sabés qué? ¡Felices 200 programas! Este es un gran saludo para todo el equipo de Sabés Qué, de parte de IGA. Nosotros somos nuevitos en este equipo y, bueno, queremos agradecerles por habernos aceptado y esperamos seguir continuando con ustedes. Quería en este momento felicitar a todo el equipo que integra el programa Sabés Qué, por cumplir 200 programas, que la verdad que es un gran logro. Muchísimas gracias también por dejarnos participar a Dance Center en su festejo de los 200 programas y también por dejarnos difundir lo que es el arte de la danza y de lo que vivimos nosotros y nos apasiona que es la danza. Muchísimas felicitaciones a todo el equipo que integra el programa Sabés Qué y nuestro saludo desde Dance Center. Bueno, aquí estamos haciéndonos presente en el cumpleaños 200 del programa. Felicitarlo a Santi, a sus papis por el esfuerzo, los logro y vamos por mucho más. Estamos acá siempre al lado, cocos y sé, o sea, siguiendo a toda la trayectoria de Santi y estoy seguro que 20 años más también vamos a tener Santi con nosotros. Así que un lujo estar acompañando a esta familia. ¡200! Bueno, unas felicidades muy especiales para el equipo de trabajo de Sabés Qué. Estoy segura que esto es un triunfo de todos los que van a tener más adelante. Estoy segura que van a llegar a los 500, a los 1.000, a los 2.000 y al millón de episodios porque es un grupo muy profesional. Entonces estamos muy contentos de estar celebrando este gran acontecimiento. Le mandamos un saludo muy, muy especial a Santi de parte de Seaworld Parks and Entertainment. Fue un placer para nosotros haber trabajado con ustedes el año pasado. Y un abrazo muy, muy especial a todo el equipo de trabajo de esa amiga desde Colombia. Felicidades y vamos por los míos. ¡Oh, chan! Jardín Juan Gaviota, institución educativa de nivel inicial, informa que continúan abiertas las inscripciones para el ciclo 2015. Jardín Juan Gaviota, calidad en la enseñanza, con el cariño que tu hijo se merece. Padre Lozano, 2327, Barrio Rosedal. Tumi, restaurante comida peruana. Avenida Rafael Núñez, 6092. Una y dos.